Señor, yo le presto, no le doy mucho a mi Señor Dime este mundo, ¿por qué te digo a mi Señor? Yo le presto, no le doy mucho a mi Señor Que sabe ser, no hay que ir, no va a estar Que está bien, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no le doy mucho a mi Señor Dime este mundo, ¿por qué te digo a mi Señor? Yo le presto, no le doy mucho a mi Señor Que sabe ser, no hay que ir, no va a estar Que sabe ser, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir, no hay que ir Yo le presto, no hay que ir ¡Gracias!